¡Hola, mi Pau! Bueno, ahora ya sentí que estábamos así en modo ¡Venga, venga! Con toda la energía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy terminando un webinar que me encantó poder dar de herramientas de mindfulness y sí, con mucha energía. Como que hoy es un día como muy ¡pa, pa, pa! ¡Qué rico! Estoy muy feliz. ¿Tú cómo estás? Yo estoy con esta energía de que mi hija ya se va a la escuela. ¡Ay, ya sé! Así que es una nueva etapa como mamá, como emprendedora, como mujer y profesionista y siento así los ojitos remi. O sea, así como que quiero llorar, pero no he llorado. Como que se me congestionó toda la nariz, pero creo que es emocional. Que el otro día una doctora me dijo, sí, sí hay un componente emocional en esa enfermedad. Y yo, ¡ay, necesitaba que una científica me lo dijera! Claro. Entonces, bueno, pero contenta también de lo que se viene y de nueva organización de horarios y nuevos experimentos. Así que creo que bonito. Y me di, hice algo muy bonito que no me había permitido de hacer, que es, me di una semana de ser mamá, pero sin tener qué. Es decir, no fue porque la persona que me ayudaba con ella se haya enfermado, no fue porque mi esposo hubiera salido de viaje, o sea, fue porque quise, ¿sabes? O sea, no era una circunstancia que me obligara a tomar esa semana o porque nos fuimos de vacaciones, ¿no? Si no dije, quiero aquí ser mamá, full. Y ya, o sea, sin juicios. Y quería disfrutar, obviamente, a mi chiquita antes de que se fuera a la escuela, ¿no? O sea, como la nostalgia y jugamos a todo, brincamos, bailamos, tomamos siesta juntas. O sea, y sentí una libertad como emprendedora esa semana. O sea, fue una cosa que decía, llevo ocho años siendo emprendedora y jamás había sentido este feeling de libertad que estoy teniendo ahora. Entonces, fue esa sensación de, hay otras formas en las que paga, paga mucho ser emprendedora, ¿no? O sea, a veces no tienes el bono de fin de año, pero este fue más que cualquier bono de fin de año para mí esta semana que tuve con Milenuca. Y siendo que nos conocimos en otro momento, en esa semana evolucionó mucho en hablar, en expresar lo que quería. Entonces, estuvo muy lindo y creo que es un experimento que pocas veces nos permitimos hacer. Como por, vamos así encarriladas, ¿no? En la operación, en las exigencias del entorno y como decir, ay, creo que ya podría tomarme una semana, ¿no? O sea, no tienen que ser vacaciones de verano, no tiene que, no tienes que tener un viaje con tu esposo o tu esposa, o sea, como, tú puedes decidirlo. Y yo no me había dado esa oportunidad y fue deliciosa. ¡Qué éxito! Justo cuando platicábamos de la definición de éxito, siento que esto es parte de el éxito como emprendedora, es tener esta flexibilidad de decir, me voy a tomar unos días para lo que tú quieras, ¿no? Si no tienes hijos, no tiene que ser estar con tu hija, pero me voy a tomar unos días para conectar conmigo, para conectar con mi pareja, para lo que sea y poder hacerlo desde la paz y la presencia de no pasa nada y puedo moverme, puedo ajustarme para realmente estar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que te diste la oportunidad! Sí, amiga, muchas gracias. Y fíjate que algo que experimente esa semana tiene que ver con el tema de hoy, que es hacer una pausa en redes sociales, o sea, se vale pausar en redes sociales, que creo que a muchas nos produce, bueno, no sé a ti cómo te ha ido, ahorita me lo contarás, pero a veces nos produce ansiedad del decir, tengo que estar ahí, y si no estoy ahí no soy nadie, y si no, no voy a vender, y si no me van a dejar de ver, y si no voy a perder engagement, y si no hay puros isis, y yo llevo un mes casi de pausa de redes sociales, y lo que ha pasado es que mi salud mental ha mejorado, he leído, regresé a leer libros físicos, leí dos novelas en este periodo, y ayer me pasó algo épico, que fue que cuando apreté para ver Instagram, o sea, ya no ahorita de postear, sino solo de ver, que ahora me salen puras camas Montessori, porque es lo que estoy buscando para mi hija, en internet, claro, sí, o sea, en un mes de no estar posteando, cambia por completo, ¿no?, todo lo que te propone, por lo que buscas, y lo que miras, y cosas de crianza y tal, y como que lo puse, y lo cerré inmediatamente, como que ya no me quise gastar mis cinco minutos, que me pongo en la, en el candado esta de la app, que ahorita les cuento más, y fue delicioso, porque fue como, ah, mi cerebro ya se le está bajando la necesidad, y la adicción de estar allí, claro, y explorar desde afuera fue muy rico, ¿tú has tomado alguna pausa en redes? Te tengo que confesar que yo amo estar en redes, o sea, sí soy esta persona que le encanta estar viendo, está, me muero de risa de las cosas, me encanta ver videos de gatitos, que sí me hacen caso, porque Maniqui nunca me hace caso, entonces, disfruto mucho estar en redes, aprender de redes, últimamente de TikTok aprendo cosas espectaculares, bueno, mi diagnóstico de déficit de atención fue mucho por estar en TikTok, y la verdad es que me encantan las redes sociales, pero, desde que me compartiste esta app, que te ayuda a limitar el tiempo, sí me di cuenta que estaba mucho tiempo en redes, y también pierdo mucho tiempo en redes, o sea, una cosa es estar en redes sociales haciendo algo, investigando, explorando, guardando sonidos para después hacerlo, yo qué sé, y otra cosa es simplemente pajareando, lo cual se vale, pero se vale en un tiempo, ¿no?, como definido, voy a estar 10 minutos, o por lo menos a mí así me lo ponía, cuando me compartiste la app, que compartiste en el episodio 2 o 3, para medir tu uso de redes, y gestionarlo un poco mejor, me di cuenta que pasó de mucho más tiempo en redes de lo que yo creía, entre YouTube, ¿no?, porque ahora los shorts de YouTube también es espectacular, TikTok, Instagram, Pinterest, un montón de tiempo estoy en redes, y empecé a cortarlo, 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 sentí primero incomodidad, y luego fui fluyendo, hice un live en Instagram hace un mes, y borré la app, porque dije, me da miedo que esté a la mitad del live, y me corte, ¿sabes?, porque te cierra, te quita de la aplicación, y no la he vuelto a poner, y lo hice fatal, tengo que regresar, a veces hacemos esas cosas sin mi modo, pero fíjate que de TikTok estuve tomando unas clases para ser mejor en TikTok, porque soy una tía, así lo confieso, soy una tía en TikTok, no entiendo nada, mis posts tienen 200 views, y todos, o sea, no pasan de ahí, y todo bien, o sea, ya dejé de culparme, y de exigirme, pero dije, podría hacerlo mejor, podría llegar a más personas, podría compartir más, a más gente, entonces voy a tomar unas clases, y comencé a tomar estas clases, me dieron una estrategia para hacer, depende de cómo funcionaban mis redes y así, me comenzó a dar una angustia, el tener que estar posteando diario, porque qué va a decir el profesor, porque aparte el profesor pues está ahí, está en TikTok, y está revisando, me empezó a dar muchísima angustia, muchísimo estrés, él dedicaba muchísimas horas a la planeación, hasta que me di cuenta y dije, oye, esto no está padre, o sea, está muy padre la asesoría, pero me dejé llevar por la asesoría, y las clases que le dan a todo el mundo, en lugar de decirle, oye, sí, pero quiero yo hacer pausas, o no quiero postear diario, aunque mis followers no crezcan, como tú dices que van a crecer, no quiero hacer esto todos los días, o sea, como no me planeé, y no expresé, mi necesidad de paz mental, sobre likes, entonces, tuve que hacer esa pausa, bajar el ritmo muchísimo, dejar de usarlo por un rato, y regresar a mí, regresar a esa paz, recuperarla, para volver a abrirla desde otra energía, hace, que fueron dos semanas, que dije, va desde cero, porque no me está gustando, la energía que traigo, no me está gustando, como, como estoy respondiendo, la estoy abriendo, me cachaba, Pau, me levantaba, y, cosa que yo nunca hacía, y abría la aplicación, estaba desayunando, y en vez de desayunar sola, en silencio, exacto, red flag cañón, y lo haces en automático, desayunando, a mí me encanta desayunar solita, mi cafecito, a veces con maniqui, porque llega, y si ella ya terminó de comer, llega, y la acaricia un rato, y estaba, me cachaba en tiktok, yo, qué raro, yo no hago esto, y, me salía de bañar, y mientras me secaba, ponía las redes sociales, y yo, no, a ver, espera, o sea, ahí fue justo, sentada en el baño, en toalla, fue que dije, esto no está bien, no, o sea, está ocupando demasiado, mi espacio mental, y, de aquí, va a ser a estar todo el día en redes, entonces, sí tengo que hacer ese freno, cuesta, no voy a decir que no, eh, me, se sintió al principio raro, como que tengo esta necesidad de, es, borré la app definitivamente, por lo menos la de tiktok la borré, la de instagram, la dejé, pero con tiempos muy específicos, desde el celular lo pude hacer, ahora voy a volver a instalar la app, porque me gustaba más la app, que me recomendaste, que lo del iphone, pero, sí me siento distinta, estoy más segura de mí, me he dejado de comparar tanto, tengo menos angustia, de que me estoy quedando atrás, esa sensación que platicamos, y el otro día yo tan segura de, quién atrás de quién, pues me pasó, porque estoy todo el día, viendo personas que hacen lo mismo que yo, porque me encanta su contenido, hacer cosas, y obviamente, llegó la sensación de comparación, de sentirme fuera, de, ay, y ojo, me encanta, me sigue encantando estar en redes, o sea, es padrísimo, compartes con un montón de gente, le llegas a personas, a las que nunca le llegarías, ayer, por ejemplo, hice una meditación para niños, y hay mucha gente, que me acaba de descubrir, gracias a esa meditación, y se la está poniendo a sus peques, o sea, me fascina, pero no puedes poner los likes, y los followers, sobre tu paz mental, estoy totalmente de acuerdo, a mí parte de lo que me sucedió, fue que maternando, me empecé a preocupar mucho, por los tiempos de las pantallas, primero es, no le pongas pantallas antes de los dos años, yo la verdad es que al año medio, sí le empecé a poner algunas cositas, y temas musicales, y limitaba cinco minutos, luego mente a quince, luego mente a veinte, y entonces empecé a seguir contenidos, que hablaban de eso, y llegué a un contenido, que decía, no tenemos que preocuparnos, por limitar el tiempo de pantalla de los hijos, primero de los papás, porque los hijos van a imitar lo que hagan los papás, y entonces eso fue para mí, como clave, como decir, Lena me está viendo demasiado en redes sociales, o sea, y hay veces que ni siquiera es que esté en Instagram, sino que estoy contestando mensajes de WhatsApp, que me parecen urgentes o importantes, entonces me ve volteando a la pantalla, y lo descubrí viendo a Lena, interactuando con mi papá, y con mi esposo, mientras ellos estaban en redes sociales, y ver cómo ella llamaba la atención, y decirles, oye, te están hablando, y regañarlos, pero claro que los regañé, porque fue mi espejo, entonces eso fue muy importante para mí, y cómo quiero limitar el tiempo de mi hija, si ni siquiera estoy volteando a ver yo qué estoy haciendo, y creo que lo que me ha pasado, y el resultado ha sido increíble, o sea, para empezar, no se ha caído mi negocio, o sea, pero no como, for your information, y lo más importante, o sea, qué bueno que lo dices, porque creo que es lo más claro, lo más importante, no vas a perder relevancia, no se va a caer tu negocio, o sea, no lo voy a dejar de hacer años, solo estoy poco a poco haciendo el experimento, de reducir los tiempos que paso allí, y reacomodar, reagendar, y algo que platicábamos tú y yo fuera del aire, que me encantó, y te robo la frase, es como replantear, qué quieres hacer en redes sociales, qué quieres hacer allí, cuánto tiempo quieres pasar ahí, y no querer ocupar la fórmula de los demás, sino hacer tu propia fórmula, porque la realidad es que, si te pones a ver videos, te das cuenta que hay gente que dice, yo posto diario, y ese es el éxito, y hay gente que te dice, yo solo posto tres veces a la semana, y ese es el éxito, y hay personas que te dicen, yo estoy en todas las redes, ese es el éxito, y otros que te dicen, no, solo elige una, ese es el éxito, no, es demasiada información, al final vas a encontrar lo que tú quieres, o sea, si yo quiero encontrar que lo mejor es dos veces a la semana, voy a validar todo eso, pero si yo quiero decir que todos los días, voy a encontrar a las personas que me lo, o sea, que confirmen lo que yo quiero hacer, entonces más bien es plantearme, qué quiero hacer, quiero estar ahí todo el día o no, pero sobre todo es, cómo me siento yo mentalmente, y claro, esta sensación de comparación, de quedarme atrás, pero de comparación como mamá, de comparación como emprendedora, de cuántos likes tiene alguien, de cómo le fue en su post, de, o sea, esta sensación de validación constante, y es curioso, porque acabo de leer un libro, que se llama, eh, todos nos vamos a morir, y es un libro que compré en, en septiembre, en una librería en Madrid, y, y como que lo tenía ahí guardado, porque ahora todo lo estoy leyendo en, en Kindle, y ahora dije, bueno, la fórmula que más me ha servido, cuando quiero reducir redes sociales, además de Screen Send, que es la app, que ya les hemos platicado, es encontrar algo que lo supla, cada vez que voy a abrirlo, hago esto, entonces dije, en lugar del Kindle, para que mi hija no me vea en la pantalla, que me vea leyendo, porque así, ella va a querer abrir un libro, entonces, empecé a decirle como, es tiempo de leer, tú elige un libro, yo tengo el mío, y bueno, he leído dos novelas con eso, o sea, en menos de un mes, es increíble, sí, sí, o sea, es increíble, porque dices, todo ese, pero novelas, o sea, te estoy hablando que una tiene 270 páginas, o sea, es como, todo ese tiempo, lo estaba invirtiendo en redes sociales, y entonces, bueno, empezar a leer, y en este libro hay una parte, donde habla de como, o sea, estar tanto tiempo en redes sociales, y poner todo lo que haces, es porque estás buscando validación, estás buscando la validación de, mira mis intereses, dime que soy increíble con mis intereses, mira las cosas que yo leo, ve que cool y que intelectual por lo que leo, mira lo que como, para que veas como si soy súper healthy, mira el tipo de contenidos que leo, mira mis creencias, políticas, o intelectuales, o sea, al final de cuentas, lo que dicen, pero son dos páginas, pero explica como, como estamos en constante validación de nuestras decisiones, o sea, decidí tener un hijo, a ver, valídame que decidí esto, o decidí dos, o decidí no tener, valídamelo, o sea, es como constantemente, al final de cuentas, estás buscando, y dije, como tienes y ya tengo de la validación de ellos, la validación que más quiero es la de mi hija, la de mi familia, la mía, la propia mía, pero fue una paginita, y pone así una escena, nada más, o sea, como describo una escena, en la que se encuentra una amiga de la primaria, y como la amiga de la primaria, se desvive por explicarle, y subir fotos de su familia, y de su casa, y de lo increíble que es su vida, y ella dice, como no me imaginé, que esta chava necesitara tanta validación de mí, pero ahí lo vi, ahí lo viví, y fue clave para mí, o sea, como que dije, la verdad es que no necesito, entonces, arriba los momentos, que no pasan en redes sociales, y solo se viven aquí, entonces, ayer tenía muchas ganas de compartir con personas, que mi hija entró a la escuela, y lo compartí por whatsapp, con amigos muy queridos, y nada, o sea, y recibí lo que necesitaba, ¿no? que es como porras, amor, wow, listo, y a lo mejor a futuro, sí voy a querer ponerlo, y platicar como me fue, pero sí me di cuenta, que inconscientemente, lo que uno está haciendo, es pidiendo validación, y cuando quieres, más, pero es mi impresión, ¿ok? es una, no se sientan juzgadas, nadie, es una reflexión personal, creo que, querer más fans, o más followers, es justo decir, como quiero más personas que validen lo que hago y quién soy, claro, y de pronto, como que dije, bueno, ¿qué pasa este mundo offline, no? en el que tus amigos, el buscarlos otra vez, en reconectar con tus gustos, o sea, de pronto, ¿cuáles son tus hobbies? o sea, si todo el tiempo que le inviertes en redes sociales, tienes otra cosa, ¿cuáles son tus hobbies? ah, bueno, pues encontré un taller de cerámica, y me voy a ir con una amiga este fin de semana, pero solo fue replanteando eso, ¿no? que es eso que te causa mucha satisfacción, además de leer, en mi caso, y es así, como cerré la novela, y le escribí a mi esposa un whatsapp de, qué placeros, esta oxitocina de acabar un libro, que no me acordaba, ¿no? Entonces, bueno, al final, creo que estoy siendo muy redundante, pero es, ¿dónde está la gente importante que quieres que te valide? ¿y para qué son las redes sociales? Está buenísimo informarte, yo también soy fan de, hay encontrado negocios increíbles, hay hecho amistades increíbles, he tenido clientes grandiosos, o sea, hay muchas cosas positivas, pero también hay un punto en el que hay algunas banderas rojas, como las que tú ya compartiste, en tu caso, en mi caso, era lo de mi hija, ¿no? O sea, esa fue una bandera roja, el sentirme como atrás, como angustiada, como estarme comparando físicamente, mentalmente, intelectualmente, profesionalmente con otras personas, y que si esto me está afectando, y entonces, identificas esas banderas y decir, ok, a lo mejor para mí sí es tiempo de parar, cuando eres emprendedora, toca a veces luchar más con tu mente, porque tu mente va a poner pretextos, no, pero es que tú no puedes, o sea, porque tu negocio depende de eso, sí, pero tu negocio también depende de tu salud mental, entonces toca a veces como replanteártelo, y buscar tu propia herramienta, o sea, para ti la clave fue borrarlo, para mí fue el screen send, la aplicación, y poner un libro, para otro será meterse a clases de algo, y entonces ya esa hora, por lo menos ya la ocuparon, y ya dices, ok, ya le quité una hora, pero tú elegirás, o quitarte el celular, o guardarlo en otro lugar, he leído que a muchas personas, eso les sirve un montón, a mí en lo personal me causa ansiedad, quitar el celular, porque yo tengo este trauma, de que cuando mi mamá falleció, cuando mi mamá falleció, no le contesté el celular, o sea, sí la vi al final, pero me refiero a 24 horas antes, y tengo esta, ya lo he tratado en terapia, y sé que no hubiera hecho una diferencia, pero yo interiormente, siento como si le hubiera contestado, igual, otra historia hubiera sido, no lo vamos a ver jamás, el punto es que como que digo, quiero tenerlo cerca por cualquier cosa, es trauma, de se me ver quitando, pero hay personas que dicen, mi solución, fue dejar de llevar el celular, a todos lados, o sea, como dejarlo en otro lugar, dejarlo en otra habitación, dejarlo en el baño, dejarlo, como tener espacios de celular, y espacios donde no toco el celular, en un podcast leía que eso es increíble, como decir, en mi cuarto no hay celular, o en la mesa no hay celular, o sea, como ponerte espacios donde sí, donde no, también hay personas que le sirve, pero el punto es si, como ponerle la voluntad y la intención, a hacer un diagnóstico personal, de cuál es tu relación con las redes sociales, y pausarlo, y honestamente también, a mí lo que me está pasando ahora, es que tengo muchas ideas, porque no estoy viendo lo que hacen los demás, estoy más concentrada en, en lo que, tú quieres hacer, cuando nos conectamos, y como decías, amiga, perdón, no sé qué, y yo te digo, no, estuvo delicioso este tiempo, y la realidad es porque, como tengo dos semanas, dos semanas de estar con muchas ideas, y no las había podido aterrizar, en mi Evernote, que amo, pude escribirlas, y entonces, pero sin estar preocupada, por lo que hacen los demás, o cómo lo hacen los demás, estas son las ideas mías, ¿no? Punto, qué poderoso, oye, fíjate que ahora que deseas, dejarlo afuera del cuarto, yo, el cuarto donde duermo, sí lo tengo, porque justo, lo uso de alarma, para despertar, pero algo que sí hago, es cuando estoy, cuando estoy trabajando, tengo en un cajón, un espacio donde va, lo pongo ahí, está en sonar, está, pero, está, va en ese cajón, y para sacarlo, hago, lo hago más consciente, como que me pongo pasos previos, para, tengo que abrir el cajón, tengo que ir hacia allá, es mucho más difícil, y sí liberé, o sea, el baño, no me meto a bañar, con el celular al lado, no voy al baño con el celular, porque ahí pierdo muchísimo tiempo, está este, video, que es en broma, de, le estoy ayudando a mi esposo, a volver a caminar, después de que, estuvo tres horas en el baño, con el teléfono, y es que sí, puedes perder ahí muchísimo tiempo, y entonces, mi baño, es un espacio sagrado, para mí, y en el escritorio, trabajando, lo dejo a un lado, porque también me cacho, estando en whatsapp, contestando mensajes de grupos, que dices, ¿qué hago aquí? ¿no? ¿por qué estoy contestando esto? Creo que, lo que estamos hablando, es repriorizar, ¿no? ¿para qué estás en redes sociales? ¿qué es lo que quieres compartir? ¿cuáles son esas prioridades? Y fíjate que algo que aprendí, de las clases que hice de TikTok, que las clases fueron espectaculares, y algo que me ha dado mucha luz, es observar qué funciona, igual y parar para hacer como un diagnóstico, de cómo están tus redes, qué está funcionando, y enfocarte en eso, yo sí creo que tener cuatro posts, a la semana de calidad, a siete posts, que pues están ahí, que ni tú les darías likes, la verdad es que no, es mucho más poderoso esos cuatro, entonces, como observar, ir hacia calidad, no cantidad, si son dos a la semana, muy buenos, que eso es tu mensaje claro, que estás mostrando realmente quién eres, a algo que es genérico, como por, por ser famoso, o por tener más likes, realmente ese es el mensaje, que quieres dar, y quieres que la gente, esté en redes para eso, como emprendedoras de bienestar, no queremos eso, entonces, sí me ha tocado ver, como, ay esto lo subí, porque no tenía nada que subir, o esto lo subí, porque me sentí con prisa, y no, esas cosas, mejor ni las subo, ya no le voy a, o sea, yo me puse en la cabeza, no voy a subir nada, que yo no le daría like, no por ser yo, obviamente, porque yo a mí, me doy like todo el tiempo, pero no le voy a, o sea, si se lo vería alguien más, no, no me gustaría, entonces, hacerlo a un lado, no siempre tengo que estar posteando, no siempre tengo que estar, yo antes tenía la bandera de, contesto todos los mensajes, y lo presumía mucho, y ya no, y no pasa nada, qué liberación, también está el, el whatsapp de la empresa, donde me pueden escribir, está mi mail, si no estoy todo el tiempo en redes, no pasa nada, y eso es delicioso, y de nuevo, y lo voy a volver a decir, porque vamos a ser muy repetitivas en esto, pero creo que es importante, no se cae tu negocio, si sueltas un poquito las redes, o un muchito, tener una estrategia, planear, hacer contenido de calidad, que priorice tu paz, es poderosísimo, mucho más que estar ahí todo el día, posteando lo que sea, para tener tres posts al día, y ahí lograr, no, la calidad es lo más importante, es más, si yo hoy tuviera una persona, que me dijera, nunca he visto tus redes, quiero entrar, o un cliente, que me diga, nunca te he visto en redes, quiero entrar, me gustaría, que lo que hubiera fuera calidad, en lugar de un montón de posts, que están ahí aventados, que a veces tienen algo que ver, que está mal hecho, que no, que se ve feo, que no está del todo, mi mensaje ahí, creo que eso es importante, estoy totalmente de acuerdo, también me parece que, a reserva de que tu modelo de negocio, que se vale, sea, oye, yo necesito tener muchos likes, porque mi modelo de negocio, es que las marcas me paguen, y de eso vivo, vivo de que las marcas me paguen, por hacerles publicidad, o me patrocinen, clases de lo que yo doy, que es súper válido, y bravo por el modelo de negocio, y dices, oye, es que sí dependo 100% de eso, nosotros estamos hablando, de estos emprendimientos, en los que, las redes sociales, son un canal, para dar a conocer tu servicio, un canal, para informar a las personas, acerca de tu tema, un canal para atraer clientes, y tu modelo de negocio, está no en el, digamos, en que las marcas te paguen, ¿no? A lo mejor puede ser, a futuro diversificas, y si recibes, algo de marcas, por alguna publicidad, publicidad pagada, por algunas menciones, quise decir, pero estamos hablando, concretamente, cuando, por ejemplo, nuestro caso, nuestro modelo de negocio, son academia en línea, conferencias, que damos, cada una tiene su academia en línea, cada una da conferencias, cada una da webinars, cada una, tiene otras formas, digamos, en las que monetizamos, nuestro conocimiento, y de pronto, hacemos algunas colaboraciones, con marcas, pero, esto también es importante, ¿no? Porque no queremos tampoco, que mañana nos escriban así, de ahí, ahora no recibí nada, bueno, si tu modelo de negocio, es a través de, patrocinios en redes sociales, pues si, no aplica lo que estamos compartiendo, pero de todas formas, sí creo que es importante ver, o sea, si también, incluso en esos casos, ya tu salud mental, se está viendo afectada, o sea, te sientes, ya te supera, esto que decía Mar, ¿no? como de pronto, ya estoy sintiendo que no es saludable, que lo estoy llevando a lugares, donde no lo quería llevar, empiezo a sentir angustia, presión, pues entonces, también se vale decir, oye, voy a replantear, de qué otras formas, puedo crear ingresos, que no necesariamente, hagan que yo tenga que estar, tanto tiempo en redes sociales, y una cosa, que te quiero compartir, que empecé a tener yo, como algunos, no, no, cuando digo sueños, no me refiero a dormida, ¿no? pero estos sueños despiertan, como estos deseos de, desearía crear un negocio, que me genere un montón de ingresos, y que llegue a muchas personas, pero sin tener, la necesidad de estar todo el tiempo en redes sociales, y es cuando dije, es que ya no quiero estar ahí tanto, o sea, es que quiero bajarlo un poquito, y, y hace, ahora que hice la declaración anual, y que te mandan, ¿no? como, a veces uno pierde noción, de, yo que ahora soy mamá, he sido menos organizada en mis Excel, es para, para ir midiendo mi factor, una facturación anual, y cuando vi, dije, pues no está mal esta facturación, para, todo lo que ha estado, o sea, lo que representó el año pasado, emocionalmente, a los últimos dos años, o sea, no estuvo tan mal, y no tengo un millón de fans, ¿no? o sea, como, también es como, tú mismo convencerte que hay veces que son ideas, solamente no es la realidad, el pensar que tengo que estar ahí, ya sé, tener muchos fans, yo conozco una de mis amigas más amadas, que es conferencista, pues, la verdad, sus redes sociales no son para nada gigantescas, y trabaja todo el tiempo, todos los días de la semana, y es impresionante con las marcas tan increíbles con las que trabaja, porque su modelo es otro, y sus creencias también, estar en que no tiene que estar todos los días, e invirtiendo una gran cantidad de tiempo en redes sociales, para poder crear la vida que ella deseó, entonces regresamos a esto que hemos hablado antes, ¿no? ¿Qué vida quieres? ¿Cómo quieres que sea tu día? Y yo quiero que esté menos en el celular, quiero que esté más en presente con mi familia, presente con mis amigos, presente con mis clientes, entonces también a veces me dicen, oye, pero ¿por qué no subes fotos en LinkedIn de cuando vas a dar una conferencia? ¿O por qué no subes fotos así? Dices, miren, fui con este cliente, es que cuando estoy ahí, estoy tan feliz de estar ahí, que se me olvida, o sea, les juro, me gusta tanto dar talleres y conferencias presenciales, que lo último es, miren, eh, aquí está mi celular, todos volteen, no se me, no sé, no se me da, no se me antoja, no se me ocurre, estoy en, o sea, estoy como en otro momento, y ya hice las pases con eso, en lugar de decir, lo estoy haciendo mal, hacer las pases con eso, también creo que vale la pena, pero bueno, este es un episodio bien de experiencias personales, lo que nos gustaría es que ustedes nos digan, ¿cómo les ha ido con el tema de redes sociales? Y les pasa, vamos a hacer las preguntas para que lo contesten, pero si les pasa lo mismo, que han sentido presión constante, por tener que estar en redes sociales, si han descubierto alguna bandera roja, cuéntanos por favor, cómo les ha ido, para que podamos también traer más contenido, si les gustaría que hablemos más de esto, estaría bueno traernos una psicóloga, para que nos cuente un poco, me encanta la idea, y fíjate que yo iba a decir, hablando de, cuando hiciste esta excepción de, si tu trabajo depende mucho de las redes, no aplica, yo iba a decir, si tu trabajo es dar clases de redes sociales, tampoco aplica, pero me gustaría hacer como este ajuste, de si tu trabajo es dar clases, de cómo tener más likes en redes sociales, igual y empecemos a buscar profesionales, de las redes sociales, que prioricen tu paz, creo que sería espectacular, super buena idea, claro, tener, o sea, yo contrataría a un experto en redes sociales, que me ayude a priorizar mi paz, en lugar, o sea, sobre todas las cosas, sería una gran forma, de llegar a un nicho distinto, de emprendedoras, que queremos, estar más presentes, en lo que amamos, y usar las redes como herramienta, sí, pero que no dependa eso, nuestro centro, nuestra presencia, nuestro trabajo, entonces, ahí está también una idea, si te dedicas a las redes, se vale también, hacerlo de manera distinta, qué bonito, y ojo, no estamos en contra, o sea, de ninguna manera, yo amo las redes, estoy súper agradecida, a mí también me gustan, etcétera, solo que descubrí, que me estaban causando, adicción, y angustia, también, al mismo tiempo, o sea, angustia mental, de voy tarde, mira esta emprendedora, cómo ha crecido, mira los contenidos, tan increíbles, y mira esta mamá, qué increíble, o sea, me estaba produciendo, ya una, un lugar muy incómodo, se estaba volviendo, un lugar incómodo, pero que a la par, ya estaba yo adicta, a estar ahí, entonces, no tenemos nada en contra, no estamos diciendo salte, no estamos diciendo, pon en riesgo tu negocio, solo te estamos compartiendo, el testimonio, de que, no pasa nada, y que a veces, puede ser mejor, da mucho miedo, se siente incómodo, como dijo Mar, pero el resultado, puede ser bien poderoso, así que, cuidado, porque viene nuestro comeback, en redes sociales, se vale parar, se vale hacer pausas, se vale bajarle, también se vale subirle, en momentos, y eso, no las tienes que dejar, no tienes que salirte, lo que dice Pau, no, pero se vale replantearlas, y mejorarlas, mejorando tu calidad de vida, no, porque no, tener unas grandes redes sociales, significan, tener cero calidad de vida, también, se vale tener, unas grandes redes, posteando poco, o posteando con intención, y disfrutándolo, claro, sí, o sea, toca ponerte tus propios límites, replantearte, dónde quieres invertir tu tiempo, tu energía, y ponerte sus límites, y actuar, acorde, a esas nuevas reglas, que quieres, pues amiga, creo que, estuvo delicioso, platicarnos esto, que teníamos ganas, desde hace cuánto, de hablar, de hablar de redes sociales, pero no de likes, exactamente, tal cual, y de la parte, que no te dicen, o sea, como que todo el mundo, todos los contenidos, es cómo crecer más, en redes sociales, y este es, cómo hacer una pausa, en redes sociales, y saber que no pasa nada, exactamente, nos escuchamos por acá, la siguiente semana, y estamos bien emocionadas, de los comentarios, que nos han enviado, por favor, compartan los episodios, si creen que hay alguien, que le puede servir, a escuchar, esta, esta conversación, que tuvimos hoy, y también, díganos, qué les gustaría, que tengamos, en el podcast, estamos, los primeros meses, del podcast, siempre son como, de experimento, y de, ir agarrando el ritmo, exacto, así que ya pasamos, ese arranque, ya, superamos las, las 10 mil reproducciones, así que entonces, es momento, de que ustedes nos digan, gracias a todas, por escucharnos, y pues, seguimos aquí, cada jueves, bonito día amiga, que tengas un increíble día, y una gran semana, 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 y una gran semana,